A continuación, vamos a hacer la guía de apoyo a distancia de ciencias naturales para el primero básico, de la escuela diferencial F33. Vamos a hacer la primera actividad. Según los objetivos de aprendizaje, vamos a pasar lo que son los seres vivos y los no vivos. Recordando, los seres vivos son aquellos que nacen, crecen y se desarrollan durante su vida. Y los no vivos son aquellos que son seres inertes, que no tienen vida, no respiran, nada. Vamos a recortar y pegar según corresponda. Luego, vamos a ir con la actividad número dos, que se llama fortaleciendo el corazón, en donde vamos a tener que pintar e identificar donde los niños están haciendo una buena actividad física y están fortaleciendo la parte del corazón, para luego comentarla con tus padres y tu familia en casa. Finalmente, vamos a hacer la última actividad, en donde vamos a ver los hábitos saludables o no saludables. Estas imágenes a continuación se presentan. Vamos a observar y luego vamos a pintar donde los niños muestran hábitos saludables y la vamos a comentar luego, una vez terminado de pintar, con nuestros padres. Y así, vamos a finalizar la guía de ciencias naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!